Bien, después de haber trabajado en la clase anterior el punteo por los fandangos de huelva, en esta vamos a seguir en la misma dinámica, mejorando y progresando en los punteos, esta vez con un punteo por fandangos de huelva capital. Os voy a hacer exactamente como hicimos en la clase anterior. Os voy a poner el ejemplo a la velocidad normal y después lo vamos a hacer juntos un par de veces. Ahora, a velocidad lenta. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. Una vez más. Lo hacemos juntos. La velocidad normal y después la velocidad normal. La velocidad normal y después lo vamos a hacer. También nos vemos juntos. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!